Entrevista Radio Entrevistas sobre perdón y reconciliación Claudia Palacios Giraldo Caracol Radio y W Radio Es necesario de pronto perdonar el presente para poder vos dar pasos adelante y poder aceptar el momento y reconstruir la vida Con su trabajo periodístico en la W y Caracol Radio Entrevistas sobre perdón y reconciliación Claudia Isabel Palacios se anticipó a uno de los capítulos más difíciles en cualquier proceso de negociación de paz el de las víctimas y las puso en el centro del escenario así como la posibilidad del perdón y la reconciliación a través de entrevistas con víctimas y victimarios protagonistas del conflicto colombiano así como de otros conflictos en el mundo Entre ellos, familiares de los pasajeros del avión de Avianca derribado por Pablo Escobar o del asesinado periodista Pedro Joaquín Chamorro en Nicaragua o del militante del ejército republicano irlandés que mató inocentes con sus bombas Palacios les dio sentido de realismo a expresiones que se han vuelto lugar común como aquella de que el prerequisito del perdón es la verdad, la justicia y la reparación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!